Todas las miradas están puestas este jueves en el Parlamento Británico, donde los diputados votarán si piden una prórroga a los países de la UE para sacar al Brexit del callejón sin salida en el que se encuentra. Tras dos rechazos parlamentarios a los términos del divorcio pactados con Bruselas, el miércoles rehusaron también una salida sin acuerdo. Como dijo ayer la primera ministra, la Unión Europea nos acordará una breve prórroga si llegamos a un acuerdo sobre los términos de la salida y simplemente necesitamos tiempo para legislar al respecto. De lo contrario es posible que la UE insista en que la prórroga sea mucho más larga. En ese sentido, el presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, se ha ofrecido antes de la Cumbre Europea a pedir a los 27 que estén abiertos a una larga extensión si el Reino Unido encuentra necesario repensar su estrategia del Brexit y construir un consenso sobre ello. A dos semanas, para la fecha límite del 29 de marzo, la propuesta de MEI es una extensión corta hasta el 30 de junio, lo que permitiría al Reino Unido no concurrir a las europeas previstas en mayo.